Me invitaron a mi, a un apiento de cal, me invitaron a mi, a un apiento de cal Un día no voy a hacer regresar, un machito asado, un día no voy a hacer regresar, un machito asado Estaba querido y también callado, estaba querido y también callado Después de tanto, después de tanto, me puedo descansar, después de tanto, me puedo descansar ¡Oye, qué pasó! ¡Oye, mamita! ¡Oye, qué día se te va! ¡Oye, qué día se te va! ¡Guardando con mi mente! ¡Oye, qué día se te va! ¡En esta noche aquí en el rey! ¡Oye, qué día se te va! ¡Oye, qué día se te va! ¡Oye, mamá! ¡No quiero ir a mi pensadina! ¡Yo solo contigo! ¡Guardando con mi mente! ¡Gosta! ¡Gosta! ¡Ten cuidado, mamita! ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!